Nos encontramos con la señora Juana Tapia. Señora Juana, ¿usted qué opina respecto al sueldo que gana un congresista de 30.000 soles mensuales, con gratificaciones, ETS, vacaciones, escolaridad, con el sueldo que gana un maestro que ha estudiado 5 años en la universidad, que tiene diplomado, que tiene bastantes especializaciones en su área, ¿no? ¿Es justo el sueldo que gana un congresista? No es justo. ¿Por qué? Porque no es justo para nosotros, por ejemplo, que nos matamos más, ganamos poco y ellos que ganan esa cantidad. ¿Por qué? Solo porque serán educados, más educados que nosotros. ¿Por qué ganan? ¿Sabe que la mayoría que están en el congreso prácticamente ni siquiera ha logrado terminar la secundaria? Y son congresistas. Gracias a quién llegan al poder? Al voto popular. ¿Quiénes los elegimos? Nosotros. No, gente. ¿Y qué opinas respecto al sueldo? Bueno, en esa parte nosotros también tendremos la culpa, pues, de dar el voto para esas personas. Lamentablemente, sí. Hoy hay 130 congresistas. La mayoría son fujimoristas. Y hay unos cuantos, ¿no? Y hay unos cuantos, ¿no? Lamentablemente, el Perú no va a cambiar si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar y no nos volvemos a equivocar, dándole las oportunidades a las mismas personas. ¿Y qué opina usted respecto al sueldo mínimo vital que gana una persona del campo a lo de un congresista? El trabajo del campo, usted que trabajó más de 30 años en el campo, ¿cómo es la situación? El calor a esa hora de media. Es difícil, porque el trabajo es duro para nosotros, porque en el calor, a veces, mira, entramos a las 6 de la mañana, hasta 2, 3 de la tarde llegamos a la casa para almorzar. ¿Cómo se quedan los hijos, no? Claro, se quedan dejándolos. Desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana, se quedan solos. ¿Y a qué hora lo vuelven a ver ustedes? A las 6 de la tarde, 7. Ahora, el sueldo que gana no alcanza para la casa. No, no. Ese sueldo, pues, lamentable que un congresista gane 30 mil soles. Y su labor no haga nada, solamente sentarse en el congreso, levantar la mano y decir que está correcto. Bueno, te digo, no es justo, pues. Para nosotros no es justo. A mí también me indigna bastante, ¿no? Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Con esto, realmente, espero que logren escuchar las palabras de esta señora y ver en el video que voy a poner por internet. Y así vean, pues, la realidad que viven, pues, las personas de las agroexportadoras a diario. Y no es justo, pues, que un congresista gane 30 mil soles. Y esa es una indignación. Y muchos de ellos no han terminado ni la secundaria. Solo por apoyar un partido están dentro. Y eso no es justo.